hola amigos sportrim bienvenidos al vídeo pero quispe se va de universitaria deportes por un sencillo vamos y las novedades en universitaria deportes siguen a la orden al día como se sabe el equipo crema quiere armar el real dream team para el próximo año donde ya les contamos de su primer fichaje para el 2024 y listos de olivares además aseguraron a rodrigueña william riveros marcos arabia digo romero josé rivera nelson cabanillas y matías de vineto encima de eso se confirmaron las salidas de jose carvalho pero guzmán y amando herrera y ahora están negociando con luis urruti para su permanencia en at ya que sus once tantos lo colocan como el segundo mejor goleador del equipo tras alex valera por otro lado también se están evaluando las contrataciones de los refuerzos extranjeros donde los porteros bolivianos lamp y vizcarra suenan en tienda merengue pero también los argentinos madrid y maciel aunque los temas más picantes en la actualidad crema son las disputas por richimar y tung y christopher canchita gonzález que se los pelean los tres grandes de lima ya les avisamos cómo están las cosas con esos dos selecciones nacionales sin embargo otro jugador crema que ha pasado a un segundo plano espero que el habilidoso volante fue tendencia la semana pasada ya que se gocía de su salida al extranjero donde como se recuerda clubes de inglaterra lo tenían en una larga lista de jugadores americanos a seguir equipos como el nottingham forest o el brentford lo tenían mucho en cuenta aunque los más interesados serían de otros lares así lo indicó el periodista deportivo gustavo serp quiero quispe tiene propuestas de portugal méxico y rusia aún no se ha cerrado con ninguna semanas claves para el futuro del habilidoso volante de universitario de deportes esto sólo confirmaría lo que les veníamos diciendo desde hace rato que la gente xp quería venderlos y o si en este mercado de paz ya que sabe que piero está pasando por un buen momento futbolístico habría que conocer nomás aún decidiría aunque queda claro que sería europa sin embargo la gran noticia no sería ésta sino el monto por el que sería de la u ya que según su valor en transfer market su pase está tasado en más de 1.3 millones de dólares siendo está la más alta cotización hasta el momento donde es el mejor tasado en la escuadra crema y el tercero con mayor valor en la liga 1 sólo detrás de yo grimaldo ignacio da silva del sport de instal es así que muchos fanáticos merengues esperaban que piero quispe rompe el mercado de pases en nuestro balompié con una gran transferencia de un par de millones de dólares sin embargo un grave error en el contrato firmado por la dirigencia estudiantil podría ser que el pase xp sea el robo más grande en la historia del fútbol peruano todos los detalles los trae el mismo gustavo serp respecto a piro quispe nosotros sabemos que él recién en la temporada pasada ha renovado su vínculo con universitario y con una charla que yo tuve con con la persona que es del entorno de piero yo le pregunto de cuánto es la cláusula que tiene que tiene piero quispe y yo me sorprendí porque dije que cómo va a tener una cláusula tan baja piero quiste como piero va a tener una cláusula tan baja si es el futbolista el primero en la lista es portable no ese monto no pasaba a los 400 mil dólares el monto de la cláusula que tenía piero no pasaba a los 400 mil dólares me sorprendí para mal no y la persona en el entorno de piero me dice pero esa responsabilidad de la administración porque ellos son los que han puesto esa cláusula no cuando nosotros hemos firmado el contrato la administración de universitarios la que ha puesto esa cláusula o sea que si viene cualquier club y paga esa cláusula se va si se va y yo no podía creerlo no yo dentro de mi deseo ya piero quispe le pongo una cláusula de un millón mínimo no un millón a un club que va a venir a llevárselo de centroamérica o de europa yo no le puedo poner este a mi futbolista más exportar una cláusula pues de 350 mil dólares la realidad dice ahora que hay propuestas que tiene piero y hay una hay una propuesta que es mucho mayor a la de la cláusula que pasa no sea legalmente hablando legalmente hablando a qué pasa si viene un club y ofrece ochocientos mil dólares obviamente el club habla con el entorno del futbolista que ya estoy interesado en piero puedo ofrecerte estos ochocientos mil dólares pero la cláusula que tiene la web de máximo pongámosle cuatrocientos mil es menos pero pongámosle cuatrocientos mil qué pasa con los otros cuatrocientos mil dólares por ley no estoy diciendo que esté mal quince lo quien se lo queda es el futbolista y el entorno del futbolista en la gente acá en nada no es que ellos estén pasando de vivo es lo que corresponde ellos no tienen la culpa ojo porque quienes han puesto la cláusula en el contrato xp es la gente del club no así como decimos lo que hacen bien también hay que decir lo que no han hecho bien entonces que está intentando hacer el club la gente que está tratando de salvar ese error como actualizando el contrato de piero no sé si a través de una adenda o un nuevo contrato para que esa cláusula sea mayor y ofreciéndole también a piero un mejor sueldo si piero se va a ir ahora lo del sueldo casi no importa pero de la cláusula sí porque eso quiere decir que universitario tendría un ingreso mayor si es que se va a pierre la pregunta del millón es piero quispe su entorno estarán de acuerdo con eso luego de lo que les he explicado ahora ellos no son los villanos de la película ojo a ni piero quispe ni su entorno son los villanos porque ellos no pusieron la cláusula la puso el club el club se ha dado ahora cuenta ese error y está tratando de salvar ese error pero depende de piero no se acepta o no para que al final obviamente no quieren decirle si se va nuestro mejor futbolista y cuánto te pagaron por nuestro mejor futbolista y no lo van a decir porque seguro es confidencial pero al final se va a filtrar pues que es 400 mil dólares como máximo y los hinchas de la 1 así que por eso se van a llevar a piero obviamente no vamos a estar de acuerdo ahora cómo lo van a solucionar no sé lo que sí yo sé lo que sí yo sé es que tanto piero como su entorno que son gente crema no y obviamente quieren lo mejor para la u quieren lo mejor para ellos también y lo mejor para la u no sé qué decisión van a tomar todavía no hay una decisión pero si al final piero y su entorno deciden hacer una adenda o mejorar ese contrato de alguna forma con una cláusula mayor pues si desde ya lo queremos a piero pues lo vamos a amar mucho más lo que sí yo quiero es que si el club lamentablemente no consigue mejorar la cláusula que tiene piero pues van a tener que asumir la responsabilidad y decir que la fregamos pusimos una cláusula muy baja y se nos va piero y vamos a recibir es pero que no le echen la culpa al futbolista lo que sí es cierto más allá de los números más allá del monto que recibiría universitario por piero es de que está prácticamente sentenciado que piero se vaya tras lo escuchado se ve que sin la u no renegocian ese contrato con una adenda corrigiendo el monto de la cláusula de salida el habilioso volante de jarate sin dejar las ganancias que todos esperaban por esto es que clubes como alianza anima están muy interesados en piero quispe porque se enteraron que su cláusula de salida era menor al medio millón de dólares y si bien quispe siempre ha demostrado ser hincha fiel de la crema los representantes y agentes sólo tienen un hinchaje el dinero por lo que si ferrari y barreto no negocian con salidad esa adenda en el contrato xp se les va a ir una joya por un sencillo por lo pronto el volante de la bicolor está de vacaciones con su novia que es otro caso analizar pero está pensando más en su presente con la u de cara al centenario pero si le cae una oferta atenta ahora sobre todo europa no les quede la menor duda que será jugar al ojo continente por lo que por ahora todo que esperar bueno esto fue el vídeo le mostramos la información al respecto que se tiene piro quispe y su cláusula de salida de la u y esto ya lo sabemos de antes incluso se los dijimos ustedes cuando les avisamos que alianza está interesada en piro quispe lo cual obviamente dijimos un momento que debe ser complicado porque quispe es hincha acérrimo la u eso no iba a pasar pero desde alianza sabían perfectamente que esa cláusula de salida tenía el contrato xp y que no era tan alta por eso que alianza se está interesada en quispe no porque sabía que pagar menos de o por ahí medio millón de dólares está al alcance de cualquier club pero no son de alianzas a melgar cristal cienciano vallejo no cualquier club peruano sabe perfectamente que pagar medio millón de dólares a veces un sencillo en sabiendo lo que puede costar pero aquí es para en europa o sea lo que pueden pagar en europa por él y que va a ser un negociazo bueno por eso es que alianza su momento se entaló conversaciones con el presidente de xp y querían tentarlo pues no obviamente 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 que siendo quispe hincha de la u esto no iba a pasar pero no pero ahí está en la a estaba el por qué alianza está interesado está interesado en quito porque sabían de esta cláusula tan baja ahora porque luisa si ferrari es una buena pregunta no porque esa cláusula se firmó el año pasado o al menos el contrato estar no es un contrato con quispe se firmó el año pasado cuando que fue por ahí todavía no era exactamente la la realidad que es ahora por en ese momento al año pasado era una promesa que estaba viendo si era un buen jugador por tener chispazos pero así como él había aparecido también su momento pablo de la cruz no que que se gocea que también podría ser una figura en el futuro al final que va ahí nomás entonces el año pasado hasta el año pasado no sabía exactamente si quise y explotar con flotó ahora pues no y mucho menos llegar a la selección por y tal es por eso es que no hicieron una cláusula tan tan alta como la que no esperaría ahora por quispe no aún esperaría porque es que paga por lo menos un millón y pico de dólares sin embargo la cláusula está en menos de medio millón no entonces había habría que saber si es que ferrari y barreto negocian esa este es claro negocian esa este actual este este actual acuerdo entre ambas partes y básicamente sobre la adenda pues no una adenda sería algo así como una una corrección algún dato del contrato ya firmado entonces este es como lo que hicieron también la u con gol perú pues no la u con gol perú ha firmado una adenda en el contrato que tenía el consorcio con este equipo que acaba justamente el 2025 y han firmado una adenda por una cantidad de millones de dólares también de más de 100 millones de dólares por los próximos 10 años pues no hasta el 2000 y sin más recuerdos también 40 30 por ahí la cosa es que esa adenda quieren hacer con el contrato de piroquismo si lo harán no lo harán yo supongo que sí no pero el detalle es que si no lo hacen rápido en mercade pases ya se va a abrir en europa ahora ya en diciembre entonces no les quepa la menor duda que cuando los clubes europeos incluso los de acá se este se enteren de esta cláusula que ya está corriéndose en la información que se entra en esta cláusula más de uno va a querer llevarse por ese esa cantidad de dinero uno porque lo han escuchado se apaga la cláusula que es medio millón de dólares y se lo lleva entonces solamente equipos de europa también otra parte de su américa y el continente van a querer llevárselo ya han escuchado que ahí tienen sondeos de inglaterra tiene ofertas incluso de ofertas si no concretas pero ya algunos ofrecimientos del fútbol de rusia no este de portugal también que es una liga que siempre mira los peruanos acá felizmente de los pocos países europeos que mira el fútbol peruano para encontrar un detalle es una joya por ahí es portugal pero no por nada ahorita está ahí jesús castillo grimaldo está sondeándose para que se fiere por un equipo de este país así que no será nada raro que también portugal sea uno de los países con clubes interesados muy interesados en fichar al piroquismo por un buen dinero pues no a sabiendas de lo que ha hecho en estas eliminatorias si bien no jugó demasiado solamente dos partidos lo que ha hecho en estas eliminatorias más lo que es más lo que ha hecho quispe la comer en la copa en la copa en la copa sudamericana y al margen de lo que ha hecho en la copa en la liga 1 que no es tampoco reflejo de mucho pero sí lo que ha este lo que ha jugado en sudamericana básicamente quispe lo ha puesto en los ojos del mundo por sobre todo porque es peruano y eso significa barato pues no es que sea la joya máxima del del fútbol mundial y que los el play real madrid no pues no las cosas claras por más que sea pero quispe y sea habilidoso o sea tiene algunas deficiencias y tiene mucho talento es verdad junto con grimaldo y los jugadores más talentosos en el fútbol peronita en la actualidad pero es peruano lamentablemente bueno y nos guste o no ficha muchas veces por la nacionalidad si no son muchas bastantes sino la mayoría veces fichan por la nacionalidad o al menos el dinero que ofrecen es por la nacionalidad entonces aquí por más que sea habilidoso no le van a dar un contrato de 10 millones de dólares porque eso no va a ocurrir no sea compararse con ecuador con las fichajes bomba en ecuador los fichajes millonarios a uruguayos a rendir los brasileños no se puede bueno quien diga no pero es que este ecuatoriano han vendido por 10 millones de dólares pues ni cómo es un ecuatoriano o sea lamentablemente nuestra fama en el extranjero es pésima de los peruanos somos jugadores que supuestamente se lesionan rápido no son disciplinados no se adaptan a los climas fríos a los entrenamientos a la comida pues no sé hay muchos peros en el medio y hacen que nuestra fama en el extranjero sea este bastante mala bueno por eso es que los clubes europeos no se arriesgan no se van a la pelea por nuestras jóvenes figuras porque saben que hay una un riesgo al firmarlo por un gran una gran cantinero porque pueden irse a pérdida no porque por ahí pueden firmar a grimaldo aquí esto por 20 millones de dólares y al final no destacan en su liga porque no sé no se adaptan bien el caso de persiliza pues también pues no en el o si quieres fernando pacheco gonzalo sánchez o tantos otros jugadores peruanos que han ido en europa y no han hecho demasiado pues no se han destacado como pensaban o como los clubes que los compran pensaban y al final han tenido que rezarse entonces si es que paran una gran cantidad de millones de dólares por estos jugadores peruanos y luego se rezan por por nada están perdiendo dinero y lo último que quieren los clubes es perder dinero por lo menos quieren estar a la par por esto es que casi nadie se reje en europa a firmar a jugadores peruanos por alto coste quieren llevárselos por milloncito pues no eso sí lo pueden pagar fácilmente un milloncito millón y medio dos millones a lo mucho y exagero dos millones a exagero millones no más que eso mientras que por otros países y para una buena cantidad porque saben que son buenos medios aducen sienten que jugadores a rendir los brasileños si están más adaptados al al rigor del fútbol europeo y todo lo que se exige allá pues no cosa que no pasa con peruanos con chilenos bolivianos y así pues no entonces esto hay que empezar a cambiar ojalá quispe en casa de avenida el exterior pueda dar su salto su carrera puede adaptarse bien al fútbol europeo y que se empieza a juntar con mujeres personas bueno porque repito sab cada uno elige su entorno pero la cosa que está así bueno tomamos es y ferrari y barreto negocian esa adenda con el contrato de quise porque si no ahora en diciembre que empiezan a activarse las que pensan a abrirse el mercado de pasos otro en europa o sea no les queda la menor duda que van a a van a contactarse no con ferrari y barreto sino con el representante de quispe ya les he dicho que al margen de que ya que son cremas y hincha de lo o sea acá el dinero de dinero y se acabo acá no hay hincha que es dinero es dinero que no e incluso han escuchado ya el audio no de el periodista serpa de que ya habría una oferta que supera la cláusula de salida de quispe entonces no voy a hacer de que un equipo europeo también se lo que hay ahora aquí esto por un millón de dólares nada más que sería bajo por acaso es un coste bastante bajo pero como la cláusula ponte que sea medio millón medio millón para la cláusula en la u de un cuarto millón para la gente de quispe otro cuarto parece que en el camino y se lo llevan pues no y la uno puede hacer nada porque repito es la cláusula que puso la u con quispe que no seron en la u con el torno de quispe y es ir a grave para la u porque obviamente quispe tenía que ser la venta el récord de fichaje en el perú el fútbol pero al menos lo que es lo que piensan los los hinchas de la u yo entiendo que a los antihinchas de la u piensan lo contrario no que quispe es muy flaco que le falta físico que le falta esto que le falta el otro y obviamente que si le faltan muchas cosas pues no acá en el fútbol pero no es ridículo pensar que aquí vamos a formar como se forma en ecuador en uruguay ya ni qué decir argentino brasil bueno acá formamos deficientemente nuestros juveniles pero no quita que tenga mucho talento y aparte el tema físico se puede corregir no sabe se puede se puede potenciar no se puede o sea si no vean clover aguilar el caso clover por más que si en la zona de bélgica y ahora seleccionado clover aguilar igual era una piltraza no cuando salió aquel perú en una piltraza y ahora en bélgica en la zona de bélgica o sea se ha potenciado bastante físicamente pero no te diría es esa bolivia también es que quispe en el extranjero se potencia físicamente y con la habilidad que tiene sería un jugador muy interesante muy valioso igual para la selección entonces es el caso de pero quispe yo creo que si se va a ir porque repito sabemos que el representante hace rato pero es desde medio año lo quiere vender a quispe no lo vendió a mi año porque obviamente está en pelea por el campeonato pero ahora que no están peleando el campeonato y que ya está y ya salió campeón quispe yo entiendo que también quispe quiere estar en el centenario y ferrari también quiere que quispe esté en el centenario para pelearlo pero también sabe perfectamente que el representante lo quiere vender y repito está en todo su derecho pues no habría que hacer si lo vende por esa cantidad ínfima de dinero y no por lo que se esperaba de quispe vamos a qué pasa yo creo que si va a llegar esa adenda yo creo que si va a llegar esa adenda a afirmarse para que no se vaya por medio millón de dólares y no sea por mucho más que eso e incluso esta venta de quispe explicaría por ejemplo porque la usan tan desesperado que entra a yotún entra a canchita porque están preveyendo que se quiste se va ahora un hueco en la volante de creación una volante creativa que requieren llenar y ahí yotún por ejemplo podría calzar bien o incluso mismo canchita podría en su momento calzar bien en esa en esa volante de creación yo entiendo que canchita no es 10 es un media punta extremo carlos si quieren pero no es 10 pero este repito es lo que la u están viendo bueno que si no yo tú no acepta el plan inicial de la u puede ser canchita ante una salida inminente de peruquispe que creo que se va a dar yo creo que si se va a dar por repito el representante hace rato lo quieren aquí estoy porque sabe perfectamente que suelo en el mercado es alto pues no vamos a qué pasa pero tú quieres al respecto a dónde crees ir xp en este próximo mercado pases y por cuánto cree que se vendrá ya sabes que los comentarios son todos tuyos los leo a todos y le respondo a todos ya sabes que estás en el verdero canal de todo el fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscribir con 20 nos vemos mañana tardecito la semana chao chau